Música Hola bienvenidos a Cocinando con Marieta Hoy vamos a preparar unas ricas costillas de puerco con chile poblano y con piña Lo que vamos a ocupar es lo siguiente Va a ser costilla de puerco, es aproximadamente 3 cuartos de kilo Aquí yo ya la cocí en agua con sal solamente Les dejé 2 porciones para que vean como es que se ve esto ya cocido Son 2 rebanadas de piña natural Chile poblano es 2 chiles o 1 como ustedes prefieran 5 jitomates roma Aceite en arosol Pimienta al gusto, sal al gusto Y un chile pasilla desvenado y remojado en agua caliente El chile poblano debe de estar ya, yo aquí ya lo tengo asado y desvenado Ahora vamos a empezar a preparar todo Lo primero que vamos a hacer, vamos a licuar el jitomate con el chile pasilla Todo lo vamos a vaciar en el vaso de la licuadora Junto con el chile pasilla, el cual yo puse a remojar en el mismo caldo que saque de la carne Así es de que el sabor va a quedar delicioso, vamos a agregarlo Y vamos a licuar hasta obtener una pasta En una sartén onda vamos a sofreír la carne aproximadamente por 5 minutos Y luego le vamos a agregar la salsa del tomate con el chile pasilla De esta manera Aquí ya vamos a agregar la salsa y vamos a dejar que hiervan Hasta que el tomate se consuma un poco Muy bien, aquí vamos a saltimentar al gusto Muy bien, a este punto ya vamos a agregarle la piña y el chile poblano Vamos a rectificar el sabor, si le hace falta sal o pimienta le agregamos La piña y el poblano, vamos a dejar que hierva así por unos 3 minutos aproximadamente Muy bien, pues aquí ya está terminado el guiso De esta manera es como debe quedar Ahora vamos a degustar, lo vamos a acompañar con frijolitos y arroz Vamos a ver que tal la degustadora aquí Vamos a ver un poquito porque es bendito A ver Alita Como quieras Como quieras Delicioso Gracias por vernos, nos espero en la próxima, espero lo preparen, hasta luego Cocinando Comereta ¡Gracias!